La Universidad de Zaragoza es una institución pública de investigación y educación superior fundada en 1542, que no ha dejado de apostar por la innovación y el servicio a la sociedad. Cuenta con varios campos en la ciudad de Zaragoza. Así como en Huesca, Teruel y La Almunia. La investigación, desarrollo e innovación que desarrolla ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, lo que la sitúa en posiciones de prestigio en el contexto nacional e internacional. La Universidad de Zaragoza es la segunda de las españolas por número de cátedras, la tercera en retornos de licencias y creación de empresas y la octava en contratos e IMAs de colaborativa. Las cátedras institucionales, que es lo que hoy estamos celebrando, son un método de relación realmente muy importante, porque es estable y es flexible, y a él pueden acudir tanto empresas como instituciones. El ser flexible permite orientar cada año las actividades de la cátedra. Un año es de más importancia a la formación, otro año a la investigación, otro año a la captación de talento, otro año a la divulgación de actividades y también de temas de interés social. Por eso, mantener este esfuerzo en cátedras, tener la actualidad 68 y ocupar este papel, pone la Universidad de Zaragoza muy bien en los rankings, en todo lo que tiene que ver con transferencia a la sociedad del conocimiento que creamos y que difundimos. La Universidad de Zaragoza cuenta en la actualidad con 68 cátedras institucionales y de empresa, siendo la segunda universidad pública española por número de ellas. ¿Qué son las cátedras en la Universidad de Zaragoza? Pues un orgullo, un orgullo de una relación estable en el tiempo con nuestras empresas y con nuestras instituciones. A través de las cátedras hemos conseguido, con estas 68 cátedras que tenemos vivas en este momento, hemos conseguido trabajos de investigación, desarrollo e innovación, hemos conseguido trabajos de formación, hemos conseguido trabajos de divulgación y también de cultura. Es una relación transversal con todos nuestros departamentos, centros, institutos, con todo nuestro personal y que nos da una relación de confianza. Que cada curso académico, a través de esas comisiones mixtas paritarias que se ejecutan en cada una de estas cátedras, se establecen los trabajos prioritarios a realizar. Es una situación para nosotros muy importante porque nos ha colocado en una segunda posición a nivel nacional y también nos ayuda a estar en ese ranking de innovación y transferencia en una posición muy superior a la que nos corresponde o tamaño de esta universidad. Las cátedras llevan a cabo actividades muy diversas como Desarrollo de líneas de I más D más I Apoyo a la elaboración de tesis doctorales, proyectos de fin de grado y máster Realización de prácticas de estudiantes Integración de miembros de la universidad en el entorno de la empresa y viceversa Organización de actividades de formación reglada y no reglada, incluida la formación continua Seminarios, conferencias, jornadas y cursos Premios y actividades culturales y de difusión Con este acto queremos reconocer la colaboración de las empresas e instituciones con la Universidad de Zaragoza y el trabajo de quienes han hecho posible las actividades que realizan tanto en el campo de la I más D más I como en los de la docencia y de la difusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!